Venita un poquito de apoyo, vale ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo soy Diago, y Diago está acá Y tú me dijiste que un flujo vaginal De ver un cortico me deja un hueco sin señal Un hueco sin señal, no es el instrumental Pero yo te mato siempre porque soy un animal El doctor te vio nacer, te das peda y una vainita El doctor dijo, señora, tu hijo es más fodida El yo, cabrón, pero te mando un almuérdago No puedes conmigo, si eres un anómalo El médico a ti te dio nacer, te tiró por la ventana Y dijo, si juegas tú, tu siena, lo bueno Quiero, no te vio, pero te mato el instrumental Como te dicen, te repito, siempre eres un animal Mendejo de mierda, yo te mato el instrumental Y te filiste a la esquina porque te gusta mamabuevo internacional Mamabuevo internacional Y siempre va a rimar, pero no dicen na', primo, no dicen na' Venezuela y España, esto es internacional Está bien, no me llegas ni a la suela Aunque soy español y yo venguedo a Venezuela No importa, porque también das un hambre Y te mato con comida, aunque me esté muriendo de hambre No, con comida, uy Comigo, el uy, pruebo el uy Porque eso sí, me encanta, joder Y tú no puedes comer No puedo comer, te malo como lancers El bubi lo comía cuando yo andaba en la cáncer El abierto, mira lo que tal Y tu placa siempre me hacía la visita conyugal El abierto, mira lo que tal Y yo quito me da igual, me da igual otra vez El fui, el abierto, un hombre Lo ludo mucho porque ese bien tema lo puede volver No lo puedes morder, hermano, como el bici yúa Suena un muerto pendejo porque el negro lo licúa El abierto, para el bici yuero El abierto, para el bici yuero El abierto, para el bici yuero Y tú te tomas un ticero ¡Gracias!